El aplauso sigue siendo tuyo raza Miles de seguidores cantaron este sábado el mayor éxito de la banda de rock mexicano que ha perdurado durante casi tres décadas, Caifanes Saúl Hernández dejó que la música continuara ya que con la versión casi instrumental la célula fue interpretada al unisono por los laguneros Caifanes subió al escenario de la expoferia de Gómez Palacio apenas pasada las 10 de la noche de este sábado Los primeros acordes que se escucharon fueron debajo de tu piel y la reacción del público anunciaba el inicio del concierto Para cerrar sonó la cumbia, el tema con el que Caifanes se apropió hace casi tres décadas para traspasar la barrera de lo popular La Negra Tomasa provocó que casi todos se pusieran a bailar Al final los cinco músicos se abrazaron y agradecieron En el fondo con Imagine, tema original de John Lennon Invitaron a todos a seguir la fiesta en paz Música